En la Asamblea 12 Congreso de la ANAP, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, elogió la firme posición de los campesinos de seguir adelante en la producción de alimentos, a pesar de las trabas impuestas por el bloqueo de Estados Unidos. Por todo eso, nosotros le reiteramos siempre la plena confianza que tiene la dirección de la revolución, en que en esta tarea, como en otra, y lo ha demostrado siempre el campesinado cubano, va a salir adelante siempre con la bandera de la revolución en alto. La escasez de combustibles para la preparación de tierras y el acopio de cultivos impone retomar viejas prácticas que se habían perdido en la agricultura cubana. Si no hay combustible, lo vamos a hacer con bueyes. Si no hay productos químicos, vamos a hacerlo con los biológicos. Si no hay fertilizantes químicos, lo vamos a hacer con materia orgánica. Lo que sí no vamos a renunciar jamás es a las conquistas logradas. Y que no hay ley, ni hay bloqueo que pueda detener las producciones de nuestros campos. En el evento se eligieron los 36 delegados al Congreso y se ratificó a Roberto Medrano Ledesma como presidente de la Organización Campesina en el Territorio. Desde las Tunas, Yeisnel Vázquez, Sistema Informativo de la Tierra.